Yo en cambio si voy a insultar en la penea Así me prepare ese nea Porque yo vine dispuesto a lo que sea Enfermedad de Nerea O sea Me lo pensó Así me había salido La mamá pujo para tenerlo O sea Malparido Hay mandados insultos Lo estoy levantando a pura quimba El rey león y este Simba Tienes la cara como una vagina O sea Simba Por último La respondió El insulto si le llegó Yo rapeo, la sueldo, le canto y le trobo ¿Cuál es mi mejor groupie? Este pirojo ¡Ay no! Pero como así